Que me muero si me falta un desespero y la vida Nada tiene sentido si no estás conmigo, mi Dios Tú no te vayas de mi mirada Que me muero si me falta un desespero y la vida Nada tiene sentido si no estás conmigo, mi Dios Si yo te perdiera, no sé lo que haría Loco me volviera, no sé dónde iría Solo en este mundo la mesa se haría Tú eres mi existencia, el centro de mi vida No te vayas que me muero si me falta un desespero y la vida Nada tiene sentido si no estás conmigo, mi Dios Tú no te vayas de mi mirada Que me muero si me falta un desespero y la vida Nada tiene sentido si no estás conmigo, mi Dios Y esto me encanta Si yo te perdiera, no sé lo que haría Loco me volviera, no sé dónde iría Gloria a Dios Aleluya A ti sea la gloria, Padre Y esto me volviera, no sé lo que haría Yo te vayas que me muero si me falta un desespero y la vida Nada tiene sentido si no estás conmigo, mi Dios Aleluya, te amamos Jesús. Mi pecado me atormentaba y no sabía dónde descargar mi pena. Y los temores me acechaban, cada día era para mí una condena. Y yo no encontraba descanso en mi vida por más que lo pretendía. Y yo sentía cada día como algo dentro de mí se moría. Y apareciste tú como siempre eres tú llenando con tu luz me diste de tu vida, pusiste mi salvación. Y apareciste tú como siempre eres tú llenando con tu luz cambiaste mi tristeza, mi amargura en bendición. Y apareciste tú como siempre eres tú llenando con tu luz pusiste de tu vida, me diste tu salvación. y apareciste tú y apareciste tú como siempre eres tú llenando con tu luz cambiaste mi tristeza, mi amargura en bendición. y apareciste tú llenando con tu luz